Espero que estén todos muy bien, estamos muy felices de estar acá, hoy en el estudio, con un invitado muy especial, así que voy a estar diciendo las cosas en español, también voy a estar traduciendo en inglés, para todas las personas que están en inglés, así que bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado, muchas gracias Milo por dejarnos sentarnos en el barra. Bueno, hi people, I'm going to be speaking this in English too, we are really happy to be here with Milo, we are in the studio, where the magic is happening, where everything is happening for the collection, so thanks Milo again for being here with us. It's a special day for everything here in Argentina, so we are the champions of the World Cup. Milo, ¿cómo estás con la Copa del Mundo? ¿Estás contento? Muy contento, me parece que vino una alegría para toda la Argentina, necesitábamos este fin de año poder levantar la Copa. Está el fin de año mejor, ¿no? He's saying that he's really happy because all the people from Argentina, we really need something like this, to be really happy to the end of the year, to be really in the top, so we are happy to go through the World Cup. Milo, contanos un poco de vos, ¿cómo es esto? ¿puedes mostrarles un poco el estudio? ¿Puedes mostrarles un poco el estudio? ¿Puedes mostrarles un poco el estudio? ¿Puedes mostrarles un poco el estudio de cómo trabajas aquí? Bueno, este es el estudio donde yo trabajo todos los días, acá trabajamos cinco personas, no tenemos una rutina establecida, generalmente entramos y empieza el día, todos los días son distintos, todos los días se trabaja de distintas maneras. Tenemos propuestas diferentes, o sea, tenemos desde un pedido, un encargo o sugerencias que no hace la gente y después la obra que todos los días pinto que propongo en las redes. Perfecto. He's saying that every day is different here, they don't have a routine. Here you have five people working all days, they have some people that sometimes they ask for a special thing, some they just do the work that they do every day, so it's the every day is different here. Milo, bueno, tenemos un par de preguntas que nos hace la comunidad. Acá la gente está diciendo que le gustan mucho tus shorts y que quiere un outfit de lo que tenés. En inglés está diciendo, no, people saying that the outfit is really cool. Milo has an amazing outfit. Vamos a sortear algunas remeras que tenemos para la comunidad. Perfecto, we can do a give away some clothes here. Estén atentos porque las vamos a sortear. Vamos a hacer una vuelta primero por acá, ¿te parece Milo? Dale. Ok, we're going to go to the place to show what I did here. Sí, bueno. Vamos, que en sí que vamos a ver a Milo. Acá abajo, esto es una de las cosas que más trabajo, que más me gusta hacer, que son cuadros de pequeño formato. Me gusta que la obra llegue a todo el país, a todas las ciudades, que todos tengan la posibilidad de tener una obra de Milo. He's saying that he loves to do those small things because he wants to have one of those in every house of the people here in all the cities. Y bueno, él es uno de mis ayudantes, Dibu. Acá está Johnny, que es como mi mano derecha, digamos, de la producción. This is part of the team, Dibu, Johnny. Acá está, bueno, obras más grandes, digamos, de otros formatos ya. Esta es una pared donde trabajo, vengo para acá. Acá me gusta trabajar también, trabajo todos los días. En esta palé, trabajo la obra más grande. He'll also work in this space to do bigger things, right? This space is to do bigger, bigger, arty things, right? Acá tenemos parte de la comunidad, para la comunidad. Los orzamos de Milo that we're going to make to give away for all of the people here. Estos van a ir sorteando para nuestra comunidad. Vamos a tener muchos regalos. We're going to have a lot of giveaways for all of you. Va a haber muchos regalos para la comunidad. Which one of those is your favorite? You paint all of those. You paint all of those. Estos todos los pintaste vos. Ahora, si. Estos todos pintados, todos son los originales. Acá, bueno, esto me gusta tener siempre una tela donde voy trabajando, y después las mando a embastar, que se convierten en otro formato. Ok? He started with this, and then he put all the things in the corner, to do this, like, to put in the wall. This is Agustina, que también es otra colaboradora de la mía. Agustina es para las redes. En social media. Y, bueno, es como que va pasando, tiene un proceso. Esta es la parte donde está la obra más terminada. I'm going to finish things. Ahí está Paula, que es la encargada de la galería. Paula. Acá dicen que les encanta el partido de la final en la tele, que quieren una versión de la Cuba del mundo. De los elefantitos. Vamos a hacer, vamos a hacer, sí. No estaría mal. Obvio, vamos a pintar Argentina, obviamente que sí. Una pintada Argentina estaría bueno. Sí, sí, sí. He's saying that people is asking here to make a special edition of Juan Vilo, painting with the Argentina things, like the fútbol. So, we're going to come out. Y en Instagram, with the money we have a youngbie. We have some... Some Argentina things here. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Some Argentina things here. Oh, yeah. We sell some. We sell some clothes. We sell some clothes. We sell some clothes. de esto para para la comunidad one like this maybe we can do it from one like this if people really like this is how he usually works all the magic starts right here you're gonna start to paint something for all of us like how much time do you spend to do one of these no, we work on many works during the day process there are times that the work is defined in the first minutes and then what happens is that technically it's in a process of finished and finished but we work on many works at the same time now we are working on 4 or 5 works at the same time perfect they don't have time to do just one they usually work in more than one maybe three or four so 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 we're going to start to make to make to him some question and you leave on the discord i have all of this here and okay so the first question the first question is how did you get to the web 3 and the NFTs? how did you get to the web 3 and NFTs? how did you get to the web 3 and NFTs? if something that taught us that is so democratic that is so democratic that is moving day a day and it is changing maybe in three weeks or four weeks it is changing a thought that you had about a work that would be made of one way and that then it would be commercialized from another and it is changing all the time and that is what I think we are doing in that we are doing like we are doing a lot of work we are doing a lot of work we are doing a lot of work So we are doing a lot of work we work many people with the elephant in this case we chose the elephant as a character and it was interesting to look at the form for that we hired a person who plays the 3D that we did take the form that we wanted to get the elephant the person from there we started working onto the 3D in the 3D para que tenga para que pueda estar dentro del logo de twitter para que pueda estar para que pueda ser utilizable cada cosa fue pensada no hemos dejado cosas al azar ni tampoco la idea era hacer algo para vender y irnos siempre cuando cuando pensamos el proyecto lo pensamos un guillermo mucho en ver de qué manera construyamos una comunidad por nosotros creemos que esto recién empieza si bien hoy estamos atravesando un momento duro de las cripto moneda y hay como un descreimiento por un lado y por otro lado y también hay que entender que el mundo está en conflicto financiero yo creo que no podemos escapar del pensamiento de qué es lo que viene o sea esto es el futuro digamos y entonces hay que ser pacientes hay que construir comunidad trabajar con la comunidad y que la comunidad tenga la paciencia de esperar y de aguantar y acompañarnos pero para eso nosotros tenemos que ser creíbles y para hacer que tenemos que tener esta conducta que tenemos nosotros ahora que decimos nosotros vinimos a quedarnos no estamos con la idea de hacer una propuesta para hacer un dinero si bien todo es comercialización digamos y una conversación atrás no era nuestro objetivo la idea era poder entender la conducta social que pasaba en las webs y que pasaban estas plataformas nuevas que pasaba con toda esta propuesta nueva digamos yeah perfecto pues Emilio es saying now that when he started before the World 3 he has a lot of proposals to try to do all the things but he never was but the people that were trying to convince him to get into World 3 never was so serious but when he found Gishe that he's one of the members of the team and he thought that this one was the best idea and they start to think and they start to work was like six or seven months of work talking with people doing the 3d designs and everything and now he's really happy with all the things that we made you know for this month and he knows that maybe it's not the best time of the market now but he has a lot of hope to work because we have a lot of people really interested in Web3 in Milo Art and everything and he thinking that we are going to be together a lot of time with this and we are just getting started with this collection Perfecto Emilio, muchas gracias. Seguimos con otra. Dale. ¿Por qué el elefante? Why did you choose the elefante to do this in your collection? Es un animal que a mi me interesa mucho porque tiene como muchas cosas que son interesantes en su personalidad digamos para una cultura trae suerte, a mi lo que más me interesa es como se mueven en comunidad Voy a traer suerte a poquito para no perder la cosa Entonces dice que el elefante para él es muy especial porque en muchas culturas diferentes es como que algunas personas piensan que es para la vida, algunas piensan que es para diferentes cosas y él ve que todos los elefantes normalmente se mueven juntos para ir a un lado y a otro Así que dice eso. Si hago con eso, mira. Lo otro que tiene que me parecía muy interesante es que el elefante siempre trabaja en equipo Cuando una elefante se muere y queda una cría, el grupo lo adapta, lo ensambla, digamos. Eso me pareció también interesante. ¿Viste? Hace poco vi un documental muy reciente de 2021 donde una manada de elefante cruza un río y el río empieza a crecer y hay un elefante que se queda, se separa del rebaño, la madre con la cría y el otro grupo queda del otro lado. Entonces la madre empieza a emitir un sonido o despidiéndose o como de alerta y lo que me impactó mucho fue que volvieron un montón de elefantes y armaron como una jaula cruzando muy despacio, moviendo muy despacio las piernas donde el elefante bebé iba en el medio y cruza el río para que el agua no se lo lleve Entonces ahí hay un trabajo en equipo, ahí hay una comunidad eso para mí es como el símbolo de decir, estuve acertado porque ensambla justo con esto La única manera que sobrevivan los NFT, que a lo mejor se puedan denominar de otra manera más adelante, me parece que es trabajando en comunidad o sea, las comunidades que sobreviven son las comunidades que realmente estén fortalecidas que tengan un vínculo, que no los una únicamente al valor económico sino que los una al trabajo en equipo So, he said that he saw a documental not only a long ago about the elephants, right? The only one was like a little elephant was there and he saw that two of them were separated from the group one really a baby and the mother so all the group was crossing across the river and just two of them was on the other side, right? and the documental was about how all the other group that was on the other side came back again to help them to cross the river and he's saying that in the NFTs it's the same because he thinks that the NFTs, the only way that they can be alive for a long time is working all together, like a big community so I think that the concept is this why he chose the elephant, right? Buenísimo, ese documental a mi no está muy bueno o sea, me encantó la idea y por qué el elefante creo que es un gran mensaje también para toda la gente de la comunidad que muchas veces se pierde en lo económico, no? algo que también, another thing that he said too is that people usually think about just make money but all the community is really important to survive, to be on the other side too, right? Perfecto, seguimos con más preguntas acá en Ratishy te van a salud, oi chienes jaja hace cuánto ya sos un artista y en qué momento pudiste empezar a vivir de esto? hace más de 20 años que estoy trabajando en el camino del arte son 22 años más o menos del 2000 y yo enseguida pude empezar a vivir del arte porque soy una persona que me adapto a las crisis si hay algo que me enseñó la vida es que uno tiene que estar preparado para poder trabajar en el momento que lo necesite de cualquier cosa, digamos y yo venía de ser un empresario textil y pasé totalmente a un rubro totalmente distinto y me tuve que adaptar y me parece que me adapté muy bien al principio y después sin querer salió la carrera no es algo que se pueda programar en el arte si hay algo no es tangible no hay fórmulas de la forma ¿se entiende? y decilo si quieres para... Perfecto, so I asked you to meet how long ago he started to live to be an artist and how long he intent to live based on that, right? and he said that more than 22 years ago he used to work as a business guy with clothes and everything and he said that 22 years ago he started to do some art with the clothes and everything and one day he started to do art and he said that he usually can change what he is doing and he can do this all the time and he said that he adapt all his art into something like this and he is really happy with that Perfecto ya vamos 17 minutos Tenemos acá 2-3 preguntas más Si señor Si hay algunas personas si tienes alguna pregunta puedes hacer una pregunta aquí en la descripción y les voy a preguntar y les voy a preguntar Tienes más 10 minutos tenemos unos 10 minutos más ¿Crees que el público ve la obra de NFT de la misma forma que ve el arte tradicional? No, me parece que acá hay un error de concepto pensar que el arte digital es lo mismo o viene a reemplazar el arte, digamos manual, tangible, tradicional a mi me parece que es una puerta nueva que se abrió en el área de lo digital y yo lo tomo como una herramienta más para mi obra y me parece que hay otro camino si hay otro camino es el futuro, si es el futuro ¿Se entiende? Perfecto So, he's saying that some people, maybe it's confusing they think that it's one thing or the other one he's saying that, no, it's like you have the web 2 art and you have the web 3 art, the NFT's he's saying that it's the future, yes, but you have to work now with both of them, right? Como que tienes que trabajar las dos puntas en el proceso hasta que se vaya a conocer vos en el futuro, no? Para mí sí, para mí el arte digital vino a darle como una bocanada de aire fresco al arte tradicional pero para mí es una herramienta Ojo, también hay que entender que hay artistas que son digitales porque son de esta época o sea, si vos tomás un chico que tiene 20 años, es un artista digital, es un nativo Si me tomás a mí, que tengo 55 años, yo soy un artista de otra época que va sobreviviendo y se va adaptando Soy curioso, sí, me encanta, sí, me parte la cabeza, me parece impresionante todo lo que se puede hacer todo lo que apareció, digamos, con esta nueva manera de diseñar o de pensar el arte Perfecto, Emilio está diciendo que quizás empezó hace 20 años, así que es un artista web 2 y ahora está haciendo nuevas cosas en web 3 pero algunas personas empezaron ahora, así que si empecé ahora como un artista en web 3 voy a ser un artista web 3, ¿verdad? Pero él está usando esto como una herramienta, ahora mismo Perfecto En el Discord preguntan cuánto se tardó en hacer los diseños de los elefantes ¿Cuánto se tardó más o menos en el proceso creativo de los diseños 3D, la pintura, todo lo que sea? Habremos trabajado por lo menos 6-7 meses hasta llegar al producto final Porque los elefantes eran 2D originalmente Los elefantes eran 2D originalmente, cuando pasamos a 3D Yo al meto unos mapas de dibujos de elementos que se fueron trabajando después sobre cada elefante para que el algoritmo trabaje de otra manera Y también con los diseñadores que trabajamos después en conjunto aprendimos mucho de lo que eran los nuevos lenguajes para incorporar cosas nuevas, elementos nuevos para que los elefantes estén adjornados para este modelo 3D, digamos, que ameritaba hacer algo como importante y distinto que se separe de la obra 2D Entonces, dice que eran más de 6-7 meses Empezaron con... Normalmente la arte de Milo era 2D Ahora empezamos con el 3D para la colección, ¿verdad? Entonces, empezaron a hacer una mapa Milo estaba pintando todos ellos Entonces, el artista, el artista, el artista era ahora usando esta pintura que Milo usó para hacer la colección 3D Entonces, eran 6-7 meses Perfecto, Milo, bueno, vamos con una de las últimas preguntas ¿Qué pros y contras ves en este ecosistema, a diferencia del arte tradicional? En este ecosistema es tan nuevo que hay mucha gente que todavía no tiene una billetera virtual mucha gente que no entiende cómo es el proceso en la comercialización y que muchas veces los artistas se enojan cuando hacen una propuesta y la propuesta a lo mejor no llega porque a lo mejor la plataforma no comunica bien a lo mejor muchas veces la plataforma está muy sectorizada y eso hace que se reduzca el mercado A mí me parece que acá el gran secreto es la publicidad, la comunicación y no la publicidad tradicional sino la publicidad como comunicación de lo que estoy haciendo para que me vean mucho público porque no saben dónde está el público o sea, si únicamente pensamos que vamos a dirigirnos al público digital es muy chico el mercado todavía para tanto arte, ¿no? lo que tenemos que hacer es que más gente entre al sistema a este ecosistema y que aprenda y para eso tenemos que tener nosotros grandes comunicaciones y grandes comunicadores que expliquen cómo hacer, por ejemplo, una wallet perfecto entonces, Milo está preguntando sobre las cosas que son buenas y malas sobre Web3, ¿no? y dice que muchas personas quizás no saben cómo usar una wallet cómo usarla, cómo comprarla una NFT y otras cosas y dice que es muy importante ahora tener gente mostrarles a nosotros cómo hacer eso las personas que nos enseñan a estar en Web3 porque será el futuro perfecto estamos viendo ahí la obra de Milo ya gran parte del proceso we are thinking now, Milo, the process is really good está muy bueno lo que está haciendo como se hizo ahí en unos minutos ¿no? bueno Milo, querés unas palabras, unas últimas palabras para ya despedir a la gente bueno, yo lo que quiero siempre es agradecer porque cuando empezamos este proyecto con Guillermo la idea siempre hay uno que se imagina ir creciendo, ir avanzando bueno, tuvimos un montón de obstáculos que lo fuimos corrigiendo, fuimos saltando pero sobre todo hemos entendido mucho esto tenemos un respeto por la comunidad queremos que nuestra comunidad crezca queremos que tengan confianza que nosotros vinimos para instalarnos para quedarnos, digamos, para construir algo nuevo después vamos a ir para muchos lados porque hay tantas propuestas desde las plataformas y de los modelos de negocios, digamos que van a ir apareciendo y me parece que hay que pensar también eso que el mundo financiero fue cambiando o sea, hay que adaptarse a ese cambio también global que en este momento es como muy difícil entender el valor que tiene la criptomoneda perfecto perfecto bueno, Mille está diciendo que tenemos que adaptarse a los cambios ahora mismo ¿no? está diciendo que que la comunidad dos está diciendo que estamos aquí para construir no solo para construir un momento para construir dinero estamos aquí para construir la comunidad trabajar juntos juntos así que vamos a estar más de un mes o dos meses vamos a hacer muchas cosas con la colección tenemos muchas propuestas y estamos muy contentos de hacer eso con todos perfecto, Mille, bueno muchas gracias por abrirnos las puertas acá y bueno esperamos vernos muy pronto también por el Discord para toda la comunidad con todos los sorteos y todo lo que se viene que tengan confianza que va a haber muchos regalos para nuestra comunidad y para todos los que se van sumando y bueno muchas gracias sobre todo, muchas gracias Mille diciendo que realmente gracias a todos que vamos a tener muchas cosas y muchas ganas para todos y solo eso gracias a todos por estar aquí y vamos a tener el link para las personas que no están conectados adiós por acá dicen feliz año del equipo Mille Barso y vamos a Argentina vamos a Argentina muy bien buenísimo